Yeah. Sean todos ustedes muy bienvenidos a este nuevo episodio de Ciudad Sonora 158, ya en vivo y en directo para todo el globo, desde los estudios de Red Bull Radio. Estamos saliendo al aire y emitiendo este hermoso capítulo fantasmagórico el día de hoy. ¿Cómo andáis, Delfina Franco? ¿Cómo estáis? Hola, Max. ¿Todo bien, vos? Muy bien. ¿Cómo estás? Mira, te presento acá los fantasmitas que tenemos acá invitados. ¿Ustedes lo ven, la gente? ¿Está bien? Oye, ojo con los bichos, con los virus, hay mucha gente enferma. ¿Viste? ¿Nosotros mismos? Los dos. Estamos bastante mal. Está un poco complicado, así que invitamos a la gente a hacer gargaras con vinagre de manzana. Es lo mejor. Y un poquito de agüita, evitar ir al médico y tomar medicamentos clásicos. Así que hay un montón de alternativas naturales, por supuesto, en el cual yo creo que es la mejor que se puede optar y también más barata. También. Por supuesto, el jengibre, el ajito, la cebolla. Y ahí se irán los montes. ¿Viste? Sí, pues. Sirve para todo. Hasta para limpiar la parrilla, dice. Ah, también. Bueno, sean todos bienvenidos a este tremendo episodio que tenemos preparado al día de hoy. Junto a la gran Dadalú. Por aquí está. Tenemos su alter ego visible. En el cual va a mostrar deshilachando aparte de toda su historia, todos sus inicios. Nos va a contar un montón de historias, anécdotas de todos estos tremendos años y trabajo que lleva haciendo y editando un montón de realizaciones en música muy, muy, muy bacán. En el cual me considero fanático de Dadalú, por supuesto, hace mucho tiempo. Y hoy, por suerte la tenemos acá, por fin. Allí no podemos salir el aire, pero hoy estamos ya conectados. Así que vamos a dejar un temita al inicio, como todos los episodios, para que pueda compartir y unirse también a esta charla, este conversatorio cuanto a la música. Y hoy, invitada Dadalú, por supuesto. Así que nos vemos y nos escuchamos un ratito más. Preparen las preguntas. Acá tenemos la respuesta. Ciudad Sonora para todos ustedes. Ahora dejamos con ustedes a Delphi. Esto es lo nuevo. Lo nuevo, lo nuevo, Sambu. Por Aguiced. Muy bien, a la vuelta nos cortamos un poquito del track. Dale. Que lo disfruten. ¡Vamos pronto! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 N Tuve, 분�almente conversa y después nos salen ahí. Sí, es verdad eso. Sí, sí. Sí. Lo delatorio también. Que hablas. Hablas de algo, no sé, lo repetís muchas veces y después te aparece ahí una publicidad sí, obvio qué cosa qué miedo claro, habláis algo y te mandan la publicidad a lo que estabas ahí hablando no acaba de pasar bueno, lo importante es que ustedes escuchen este programa no voy a hacer programa 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 entonces ahí ya empezaste fue parte de tu inicio digamos donde te integraste a un o sea parte ya arrancando escribiendo letras haciendo bases subiendo internet ya experimentando totalmente con la música solista ¿seguéis con la banda en ese tiempo? no, no ya cuando empecé a hacer eso es que las bandas ya se habían acabado ¿y cómo se llamaban las bandas? tenía una que se llamaba Barça mi primera banda más escolar y teníamos una canción ska que se llamaba Escaca lo que veo ya, perfecto así como ultra de colegio y después tenía una que se llamaba Celofan perfecto y después se acabaron pero eran como fan, hardcore ska no sé pero es interesante también parte de la creación siempre he estado creando desde muy chica empezaste no solo por ejemplo con estas bandas no solo a hacer cover sino que también sacabas tus propios temas ah, sí y eres ¿cuánto has tenido? 16 años sí ¿cachai? entonces serías parte de la creación y se nota hasta hoy digamos que eres muy consecuente digamos y ligada a lo que vivís realmente o sea como la parte cómoda que a veces no sé si es tan cómoda porque tiráis cachai así como que contáis prácticamente tu vida puede ser y uno escucha no sé tus discos y como ya yo creo que de cierta manera ya te puede conocer puede ser puede ser puede ser o puede ser un personaje también ¿cachai? pero eso es interesante que he estado siempre ligada a la creación sí en este caso musical claro y DJ un montón de otras cosas también y de ahí ¿cómo fue avanzando el paso sonoro después de esas primeras iniciaciones digamos después conocí por Soulseek a unos amigos con los que hicimos el grupo colectivo Eterio y ahí me dediqué netamente a hacer letra ¿qué año fue eso? como 2000 no, como el 2006 ah, vale y me dediqué porque ahí los expertos en beats eran los chiquillos el Diego no sé así que me dediqué a hacer letra a hacer coro y ahí a practicar cantando bueno, ahí estaba Arcano sí, el Menda Menda y Vascular es la parte de colectivo Eterio sí está bueno el colectivo yo lo vi en Loreto en el Revival en la Vuelta una de las vueltas en la última que se pegaron que estuvo tremenda ahí sonaron varios hits de hace mucho tiempo en el cual ya las letras también era como parte del rap pero también claro, el rap emotivo tenían ustedes tú también sobre todo esas propias letras caché muy entretenidas muy simpáticas pero también al callo y identificadores digamos con la gente que estaba ahí por lo menos a mí me pasa que claro sí, tenías razón caché como que habla la cosa muy del día a día eso es lo bacán sí, o sea eso es lo que igual yo no sé por qué ese estilo de rap acá no es tan popular porque no sé uno ve de la soul o grupos de ese estilo y en en Gringolandia o no sé es común hacer letras así acá es como no aquí es que yo creo que también de repente cuando haces una letra así tan personal tan simple o tan directa tan cotidiana te pones en una posición más vulnerable y en el fondo no toda la gente o mucha gente no se siente cómoda en esa posición vulnerable me acuerdo de una de las primeras veces que tocamos con Colectivo Eterio en el barrio Brasil en Coming por ahí tocamos una cosa rapera y como que tocamos y después como que terminamos de tocar y venía otro rapero parece que era el Crea y dijo ah y tocaron rap de maricones así de verdad no hay nada que verlo sí entonces como que es como no sé como veía un video de chistes de rapero que igual hay gente o cuando era más joven que creía ah onda como los sentimientos es para las mujeres y para los gay como que hay pensamientos no sé espero que hoy día no exista que la gente haya crecido pero esas cosas sí pasan así me imagino que mucho más en el género del rap sobre todo sí que es como un género súper competitivo como de que en la ría más larga súper masculino claro como entonces son cosas con las que hay que lidiar y bueno igual después intentamos tocar en el mundo rap y nos pasaban ese tipo de cosas o nos pifiaban y después como yo conocí a gente de otro mundo del rap empezamos a tocar con otro tipo de grupos como más de cualquier estilo que no fuera rap y en ese momento no te decepcionó un poco decir bueno ya fue me voy a la mierda de este género chao no al contrario como que me dio más más como energía así decir como voy a hacer la chucha no sé o como yo soy diferente ¿cachai? y también yo de chica que cuando hacía las cosas y la música nunca sentí como oh soy mujer tengo menos capacidades porque siempre igual siempre no me sentí como una más de mis amigos como no me sentía como ah la mujer como como el sentido que de repente las mujeres se diferencian algunas que son como la o la novia el rol de género básico la seductora la que yo siempre y mi amigo la mujer la novia la madre un poco más cosas así yo no sé siempre fui como un poco marimacha no sé como que nunca siempre me sentí igual entonces cuando pasaban esas cosas era como ah onda que eres tonto no sé si dice eso es como te pasaste así como pues nos reímos hicimos temas de la cuestión no sé el rap nunca va a cambiar claro eso es bacán igual que se hace visible digamos en esa parte del rap pero también que lo lograron digamos la música que pudieron plasmar esas letras con lo que le pasaba en el asunto con lo que estaban viviendo y eso es bacán y queda registrado por supuesto sí y aparte no sé yo creo que uno igual tiene que hacer lo que uno quiere hacer aunque duela aunque sea incómodo como que si uno tiene la intuición de hacerlo hay que hacerlo cierto bacán oye chiquillos les parece que vamos a la música sí vamos a escuchar a Dalú cuál lo voy a poner una que tú o yo ah es que es normal ah ya pero puedo hablar un poco de eso sí por supuesto cuéntanos un poquito cómo fue creo lo que pasa es que hace como a mediados de septiembre dije como ya no sé por qué bueno mi novio lo había hecho de hacer una canción al día ajá y como que yo y yo dije como y yo estaba como habíamos hecho un viaje donde habíamos tocado como muchas fechas seguía y yo estaba como muy como un poco deprimida porque acá no se puede hacer eso quería como de alguna manera seguir la experiencia musical y dije como oh ya podría ser hacer una canción al día y así empecé a hacer una canción al día como sin tanto planearlo antes como hice una después hice otra después dije ya me voy a poner reglas como y como voy a hacer una canción que me voy a demorar máximo tres horas voy a empezar terminar la idea que empiece aunque me guste aunque no me guste y así y esta canción que traje es una de las canciones al día y y después o sea la escuchémosla y después hablamos de la letra y todo eso pero es una de las canciones que inventé en el primer una canción al día genial y de ahí vamos a entrar claro más en detalle de ese ejercicio sí súper buen ejercicio que hiciste porque claro es heavy y te posiciono también en la exigencia musical wow empezáis así como ya a la vuelta dadolú para todos ustedes estamos acá en Ciudad Sonola por supuesto acá bajo la lera de Red Bull Radio y vamos con crees que es normal para todos ustedes que la disfruten oye no me sale ahí sí tú crees que es normal preocuparme si el taxista es un inmoral preocuparme de un posible abuso sexual preocuparme de un estado patriarcal de las decisiones que toman por mi cuerpo mientras siguen los abusos de los arzobispos gente que confunde abuso con piropos siento rabia sus palabras son escupos tú crees que es normal preocuparme si el taxista me va a violar preocuparme si a mi casa yo voy a llegar preocuparme de cómo me voy a arreglar de las decisiones que toman por mi cuerpo mientras a los niños se los violan los obispos gente que confunde abusos con piropo tengo rabia sus palabras son escupos juzgada siempre por como vestimos como si fuera un pecado que nos divertimos como si doliera que de ti no dependemos ten cuidado porque ya nos defendemos ten cuidado que ya te matas de veneno se te acaba el chipe libre a ti viejo obsceno el futuro sin abuso siempre siente bueno te bloqueamos con nuestra fuerza como trueno tú crees que es normal preocuparme si el taxista es un inmoral preocuparme de un posible abuso sexual preocuparme de un estado patriarcal de las decisiones que toman por mi cuerpo mientras siguen los abusos de los arzobispos gente que confunde abuso con piropos siento rabia sus palabras son escupos hola tú crees que es normal preocuparme si el taxista es un inmoral bueno nada ya estamos de vuelta ¿qué onda? ¿qué onda? ¿volvemos ya? sí ¿qué estamos escuchando? a una de las canciones de una canción del día perfecto y bueno esta canción habla un poco creo que la mitad de septiembre hubo harta marcha feminista y todo eso entonces estaba como un poco con ese tema y la última fue una mierda porque acuchillaron a tres chicas sí sí creo que fue justo en esa época de hecho yo fui y justo caía miércoles entonces me tenía que venir no pude estar toda la marcha pero sí estuve al principio un ratito y después me enteré cuando llegué después me enteré de esa mierda y estuve yo también te juro que me agarré una bronca así mal y demás que sí o sea lo que pasa es que después también ¿qué sucede con eso? caché el asunto es que se sabe caché y no hicieron nada tampoco protegido vaya a ser ay Dios mío bueno ahí dan ganas claro de quemar todo también exacto y este tema habla de eso o sea un poco de eso y de la reflexión de que de repente es fome ser mujer porque tú tienes menos libertad y eso lo encuentro súper penca tener menos libertad lo encuentro súper injusto como que no sé yo quiero salir en la noche y tengo que pensar si salgo sola ¿cómo voy a devolver? ¿y qué onda el taxi? y todo eso entonces encuentro que eso es súper injusto y súper latero como que uno no debería tener esa preocupación pero hay gente que dice que no que no pasa eso que no pasa nada como que no lo ven ah claro o no lo quieren ver claro ¿entendés? porque quien te dice eso los hombres la mayoría claro pero igual a mí no me pasa nada entonces bueno igualmente tiene que tener un poco de tu realidad no es la de todo pero bueno pero bueno y no sé en el proceso de hacer una canción al día también fue súper interesante darse cuenta cómo uno hace las cosas porque de repente hacer una canción es como una magia como que uno está y de repente sale algo y uno como oh bacán me gustó pero cuando lo asís todos los días empezás como a ver cómo lo asís ¿cómo haces las canciones? claro empieza todo el proceso bueno aquí está ahí compresión empezás a metodizarlo también todos los días tenés que cantar algo y crear algo pero ¿cómo empezó esta idea? ¿cómo surgió? dijiste ya voy a hacer una canción al día durante un mes de lunes a viernes o sea eso había visto a mi pareja que lo había hecho y hace un tiempo y después fue también porque veníamos de un viaje donde tocamos alto todos los días entonces yo estaba igual un poco deprimida porque acá no se puede tocar todos los días no voy a vivir la vida musical a todos full entonces un poco hacer una canción todos los días me he conectado con eso de todos los días estar haciendo algo musical y así partí y dije ya voy a hacer una canción al día de lunes a viernes me voy a demorar máximo tres horas voy a terminar la idea de que empiece independiente de que si me gusta o no me gusta y ya y listo lo voy a hacer ¿y tení ahí una hora de lanzamiento del tema a las siete todos los días? no, no nunca tan así era como cuando podía que fuera en el día ¿cachai? sí, sí, durante hasta las doce de la noche claro era el plazo sí guau es che porque en un mes acá hay treinta o sea no yo en primera tanda me propuse hacer treinta canciones hice treinta porque son es como un mes y medio en verdad porque sin los fines de semana yo llegué a treinta canciones guau y el ejercicio es muy agotador claro a mí me gustó o sea yo también sí lo empecé a hacer de nuevo ahora en octubre en octubre bueno ahora sí no, me gustó como que me sentí feliz haciéndolo cuando terminó y no lo hacía estaba más infeliz como que dije pucha soy compositora me gusta componer también como que me asumí como que me costaba antes asumirme y ahora es como no, sí soy compositora hago esto y me gusta ¿cachai? me gusta hacer canciones y es bacán lo que resulta de ese ejercicio así al callo bajo la presión de tener una canción al día y el resultado lo que acabamos de escuchar es parte de eso la vaca si tenés un disco a la semana sacáis pero también como que te vais dando cuenta que así como que yo antes no era tan amiga del copiar o cuando o sea yo siempre fui un poco crítica a esa gente que hacía un tema igual a un tema de otra persona pero en el proceso me di cuenta que copiar es un súper buen aliado pero copiar pero que pase por ti o sea yo ese tema no sé me gustaba otro tema y dije oh me gusta caleta ese tema voy a copiar la batería entonces siempre ya empezaba copiando la misma batería y después como un poco sacando el rollo al tema que me gusta ver qué sonidos tiene qué tipo de acuerdos tiene como observándolo y después yo empezaba a hacer algo parecido y después se iba para otro lado entonces en el fondo es agarrar inspiraciones como pie pie de partida para las canciones claro de hecho no me acuerdo de quién era el que decía que no copiaba digamos era mentira porque todo es una copia de otro y más que copia sino como que son temas o cosas que a ti te gustan pero que aún así te quedan en el inconsciente y uno los trabaja igual digamos como que inconscientemente un igual termina siendo de la música que a ti te gusta en el fondo así como de lo que escucháis yo siento que lo que es importante sí es como que tú agarrás una semilla de otro tema pero pasa a través de ti porque igual si ha sido un ejercicio de estilo de copiar calcar una cuestión o sea como creativamente lo encuentro poco atractivo yo no sé si haría 30 copias 30 covers como que en el fondo igual hay que como agarrar dos elementos diferentes y eso va a crear una nueva cosa por ejemplo no sé hay temas que yo dije acopié este y lo escucho y no se parece nada eso es bacán nada sí después termina claro el resultado termina claro tu filtro claro y termina siendo tuyo por supuesto sí le hay otro sentido digamos y también encuentro que es bueno poner en la mesa como el tema de la composición yo siento que no sé si ustedes hacen música o los compositores no se habla mucho del tema como en la magia de componer siempre es como una nebulosa como que llega un ángel y te sopla la melodía y tú tenés una canción como no se quiere compartir el cómo lo hacen como que te dice bueno cada uno también tiene sus propios métodos claro y ahí se acaba la conversación claro o qué programa usás no bueno un amigo un poco competitivo entonces como que no se habla tanto el tema encuentro que es bueno hablarlo y es bueno también como inspirar a otros que hagan lo mismo que haya más gente inventando cosas yo lo encuentro positivo no sé en el fondo también en el fondo también yo como que también tengo como una desilusión o una desesperanza del medio en el que estamos que me hace no tener expectativas ¿cachai? como decir como ya no importa que el otro sepa cómo lo hago si en el fondo vamos a ser los dos igual de pobre igual de pocas tocadas igual vamos a tener las mismas condiciones precarias entonces en el fondo también es un poco destapar ese manto de todavía siento que hay una ilusión un poco en ese sentido bueno la escena digamos acá en Chile no la ves bien la escena acá en Chile entonces en ese sentido no la ves muy bien encuentro que igual pasan cosas hay gente creativa hay gente haciendo cosas pero encuentro que es difícil crecer acá como que en el fondo siento que cuesta pasar a otro nivel o la gente que ya está en un nivel más arriba siempre están los mismos como que después no sé o si no se van del país claro y también después ve los periodistas siento que también los periodistas de música de medios grandes tienen demasiado poder como que no sé hay unos júrguenses no sé cómo que dijo como no si en Chile no ha pasado nada importante musical y es como oye loco sí como te cuenta que el claro el loco no tiene idea lo que pasa es que esa gente está que no vive la realidad y no sabe nada entonces qué van a saber de que artistas están creciendo pero al mismo tiempo tienen la mansa tribuna y la mansa entonces como que en el fondo por eso como que me desilusiona como que es difícil como que es difícil y como que hay tan pocas instancias hay tan poco todo que la gente se lo está peleando y va a ser competitiva para llegar a ese espacio y no te va a ayudar o hay que hacer un trabajo de lobby una paja claro una paja entonces como que en el fondo no hay tanto altruismo en ese sentido porque hay demasiado poco la mano claro es la colaboración a pesar que somos tan poco claro Chile es un país chiquitito somos tan poco que lo importante yo creo que por supuesto es abrazarnos entre todos y comunicarnos las cosas y de hacer grandes y crecer todo claro si decir clase al final todos vamos a ser igual de pobres cuál es el problema entonces como cuál es el mito así como no sé es un punto que ojalá que se acaben esos mitos porque cuando nos asumamos como precarios que somos Latinoamérica precaria y nuestro mundo precario quizás claro yo creo que ahí quizás vamos desde nuestra realidad vamos a construir ¿cachai? sí eso y dejar de creer que somos europeos eso también claro porque no somos si esa es la cuestión porque a un europeo claro porque aparte de eso al final terminas no teniendo una identidad ¿entiendes? y eso es lo que veo un poco una mierda todos quieren copiar a los de allá pero yo siento que solo quieren copiar y también onda ya si dijeran que seamos los europeos puta los europeos son curiosos ¿cachai? van a las tocatas pagan como que quieren ver banda y pagan para ver a las bandas y aquí como que la gente no pasa nada no pasa nada si esa es la realidad entonces pucha ya si quieren ser europeos copiemos esas cosas del europeo copiemos lo bueno o lo que nos haga crecer y nos sirva a los músicos ¿cachai? sí la idea de darse cuenta de lo que está sucediendo acá en el país si salí a darte una vuelta no sé de lunes a domingo tení eventos ¿cachai? o por ejemplo el trabajo que estás haciendo tú este mes también que es un tema al día decís wow ¿cachai? es impresionante yo creo que también nos falta un poco el apoyo también así como que compartir entre nosotros ¿cachai? no sé por último a saber que está ahí no sé por último no sé ponle un like ¿cachai? listo y es bacán igual así como wow buena ¿cachai? la raja comparte las cosas ¿cachai? si salió un tema wow bacán comparte las cosas ¿cachai? eso es entretenido también y ahí te das cuenta que hay un montón de gente haciendo de todo un montón y un montón de gente haciendo cosas increíblemente buenas ¿cachai? entonces a mí eso es lo que a mí me da un poco de impotencia es ver que esa gente mucha gente que está haciendo cosas interesantes buenas con calidad gente que se gasta en lo más estudio en la más producción que hace todo súper profesional y que no les dan cabida no les dan cabida así que tú podías escribir hasta yo misma yo escribí a cooperativa ese programa escribí varias veces escribieron mi amigo escribió mi sello y nadie respondió entonces como que al final como que decir como ya si algo de calidad que algo que podía ser transversal igual no te van a pescar ¿cachai? pero como eso por ejemplo que yo me enteré hace un tiempo no tanto que desde que desde cierta hora tienen que pasar música chilena porque siempre como es el 20% de la música que se pasa en el día digamos pero solo el 20% no hay nada ponen a los mismos siempre ahí encima siempre ponen a los mismos claro no tengo nada contra ahí pero bueno escucháis a Javier Amena no sé cuatro veces al día entonces sí o sea yo sé que ellos no tienen la culpa y ellos se deben quejar también que no deben entender pero también es como que yo siento que ahí falta el europeo falta la visión ¿cachai? como que no hay una visión de querer alimentarse culturalmente como los números nomás ¿cachai? puro que los comerciales esto funciona los números pongámoslo no cachan nada ¿cómo? no cachan nada ¿quién es? no sé los comerciales que están detrás si ya 20% listos ¿quiénes tenemos? listo ya quién mandó ya bueno eso es todo lo que quiere la gente entonces al final claro no hay como como crear como audiencias como de mostrar como de despertar la curiosidad claro y no sé encuentro súper a mí me encuentro triste como que hay mucha gente haciendo cosas geniales y que no se van a conocer eso encuentro bueno lo bueno es que por lo menos en internet se puede mover un poco más el asunto o sea ya si no saliste en la tele ¿cachai? antes o en la radio como que prácticamente estás ahí muerto ahora por lo menos en internet puede tener un poco más plano el asunto digamos más lineal y puede ir lograrlo digamos mostrando tus cosas a través de la web como tú lo empezaste a hacer desde muy chica claro siempre lo tuviste muy claro o sea es que igual yo cuando empecé lo hice más por algo también de esa noción personal como que me hacía bien personalmente hacerlo y cuando lo puse como que compartir pero después también va a ir creciendo y decís como oye ya estoy en esta cuestión y como se hace plata de esta cuestión y después como oye y no resulta y después los prejuicios también como va a seguir glaseando con esa tontera que cuando ya entra en una etapa donde solo si tenés dinero es serio entonces como que eso es complicado un poco claro el asunto es que después ya crecís y tenés que vivir tenés que pagar un arriendo o pagar tu casa no sé pagar tu jet o tu barco privado entonces como que claro tenés que ver esa plata de alguna manera y obviamente lo ideal es lograrlo con lo que estáis haciendo pero ¿cómo se puede lograr? esa es la pregunta ¿cómo lograr que te paguen por lo que uno hace? no y aparte no sé yo a mí me gusta tocar y toco porque me carga ensayar como que lo que hago es como en mi casa así poner la base cantar como que no soy muy de ensayar entonces cuando me invitan a tocar cosas que encuentro que no son como un gran evento digo bacán porque si voy voy a ensayar como ensayar sí como ensayar un poco pero también me sorprende que hay harta gente que hace eventos de tocata o ferias para costear no sé operaciones cosas como que no debería su bingo entonces como que al final también van como un círculo de empobreciendo todo porque si ellos hacen un beneficio no te pueden pagar obviamente y entonces tú al final vas a tener que pagar tu VIP o pagar tu taxi para ir a tocar entonces al final tú estás pagando para tocar y también encuentro que eso no puede ser por último si voy a tocar o sea tocar también un trabajo hacer una música también es gastar tiempo eso la gente no lo entiende es que sí es como sí a mí me pasa mucho con el tema del DJ que te estás re divirtiendo bueno hay gente que sí se re divierte que la pasa bien que se pone re en pedo y cualquier cosa está perfecto pero igualmente no sé hay gente que igualmente se lo toma en serio y busca y compra la música bueno y también el tema de la responsabilidad después de poner música para que la gente baile etcétera hacer el trabajo y entonces claro la gente piensa no que se está se está re divirtiendo le estamos haciendo un favor porque ya está pasándolo bacán claro está chupando gratis entonces no es así nada que bueno capaz que hay gente que sí ¿entendés? pero no todos y y bueno eso imagino que también debe ser lo mismo sí sí y también no sé de repente cosas mínimas o sea ya por último si no hay posibilidades que te paguen ya vayan bicicleta para que te sale gratis no sé pero y pero si es de noche claro si es de noche no se puede no hay que te paguen un Uber que sea y a lo mínimo pero en el día porque ahora hay carletas de feria y cosas en el día ya que te ya vayan bicicleta no sé pero también me he visto como diciendo oye onda atiéndanme cachai voy a tocar tenganme algo para tomar una uita porque me ha pasado voy a tocar y que ni siquiera un vaso de agua me da cachai bueno acá también estuvimos un poco mal ojo que traje copia no pero mentira no no pero la atendemos la hemos comido y te le hago un abrazo obvio no no pero digo las tocatas que tú vas a entregar así un momento y a compartir y entonces como que yo siento está todo demasiado precario y no lo estamos asumiendo porque si estamos haciendo como tocatas para pagar la universidad para todo que en la tocata haya algo que no es plata que va a ir mucha gente y un éxito es como dignificar un poco y así como oye hay un trabajo detrás y hacerlo ver también pues justo con eso lo hacís ver por eso la idea también es la gente que vaya a los eventos que paguen su entrada claro o los medios también no sé pues los medios independientes como nosotros cachai o otra gente que escribe también o sea hacer notar lo que está pasando en la escena y que eso funcione cachai o sea trabajar para la escena principalmente cachai o sea ir a los eventos escribir sobre eso cachai sacate una notita es la buena onda claro cachai o no sé si en un programa puta van invita no sé por un tema cachai la promoción como seguir como entre nosotros todos como creciendo así esa es la idea cachai yo creo que a poco codo a codo empezar ahí hay que empezar a escribir en tal lado ya pero bueno cachai listo loco apaña apaña la escena cachai voy a escribir sobre jefe está todo bien siempre lo nombramos en realidad pero es que es que es el niño símbolo de de la música cachai entonces ahí lo vamos el próximo invitado si va a hacer así que lo vamos a tener oye vamos con un tepita un tepita ya escapista hablo después cuánto era un poquito lo que pasa es que bueno antes también siempre estoy haciendo canciones y en un momento había hecho unas canciones y quería grabar un EP que era un formato más grande así con viento con con banda y nunca nunca se había dado la oportunidad de grabarlo porque igual grabar algo así es caro sí y hay que no hay que no podías en tu casa cachai es como producción entonces se dio la oportunidad con sello cazador que me ofrecieron y yo dije grabemos estos temas porque siempre los quise grabar son temas que hice hace tiempo y creo que son bien transversales y que sería bueno si los pudiéramos grabar le mostrar el proyecto al cazador le gustó y lo grabamos y de ahí sale esa canción y es un EP que saqué hace poco que se llama tiempo negro perfecto este tiempo negro de ahora me gusta cuando salís como con el bigotillo sí, sí, sí eso sí salió hace súper poco oye, es tremendo disco eso, felicitaciones gracias me gustó mucho era porque tenías un tiempo negro estás viviendo un tiempo negro de ese momento sí todas las letras son súper depresivas y justo como que había terminado una relación bien torposa larga y es más o menos de esa época y tiene un tema instrumental que se llama tiempo negro que le da nombre al EP perfecto sí, tremendo disco y lo pongo en la casa cuando paseo en la mañana es que es bien transversal es bacán a mí me gusta mucho así que bueno también en el local cuando lo pongo ahí para la gente para que lo vacile Ciudad Sonora para todos ustedes de Adalú vamos a escuchar Escapista esto es parte de tiempo negro LP que sale este año y que suena increíble así que nos vemos nos seguimos escuchando dale lo que te crees lo que te crees deprimirme más deprimirme más deprimirme más deprimirme más deprimirme más son tantas las visiones y elijo mal y me deprimo más me deprimirme más me deprimirme más me deprimirme más me deprimirme más Y ya no sufras más Somos dos tratando de escapar De nuestros pensamientos son Que hacen llorar y deprimir Y ya no sufras más Somos más de dos tratando de escapar De nuestros pensamientos son Que hacen llorar y deprimir Nuestras lágrimas llenarían la piscina No existe el verano corazón de cartulina Sino el duro invierno que luna mi retina Quiero cambiar mi mundo requiere disciplina Es solo un enfoque desde el que lo mira No estás aquí solo dentro de la mentira Somos más que varios y el dolor nos tira Dejar de ver la vida siempre abrumadora Se quema el asfalto en gran avenida Seguro que alguien sufre allá en la Florida Sentimos lo mismo, somos gente deprimida Quisiera ser mi gato en una almohada mullida Quisiera ser como una de tus elegidas mentiras Quisiera sentir que nos abrazamos Y tenemos la fuerza para enfrentar esta mentira Y ya no sufras más Y ya no sufras más Somos dos tratando de escapar De nuestros pensamientos son Que hacen llorar y deprimir Y ya no sufras más Y ya no sufras más Y ya no sufras más Somos más de dos tratando de escapar De nuestros pensamientos son Que hacen llorar y deprimir Y ya no sufras más Y ya no sufras más Somos más de dos tratando de escapar De nuestros pensamientos son Hoy, hoy, hoy De nuestros pensamientos son Hoy, hoy, hoy De nuestros pensamientos son Ya estamos de vuelta acá en Ciudad Sonora, por supuesto Estamos con la tremenda Dada de Lu Hola Cumpliendo un sueño Entrevistándonos Por supuesto Sí, yo quería entrevistarte hace harto rato Aparte que vivís tan inquieta Tenís tantas cosas que contar Y vos también estás medio inquieta Tantas historias Es que quiero levantar un poquito para ahí Siempre la hago bullying Es normal esto Y yo te he visto la respuesta No, es que quiero Sí, sí, sí No, no, cachando Todavía no entiendo mi humor Oye, tremendo este episodio Y bueno, esa es la parte del disco Tiempo Negro LP de este año Que salió hace poquito El 2018 Y el track se llama Escapista Y está tremendo Se lo recomiendo Todo está en YouTube Te puede registrarlo Y en Spotify Y en Spotify también Tenés varios tracks Ahí está el EP entero Completo, bacán Y hay varios también Estás en Colectivo Terio Hay varios proyectos tuyos Sí Genial Oye, también hace poco Queremos hablar de un temita Que está ahí En el que estuviste En la residencia Los 10 días Junto Bueno, al ganador del Grammy Este Chile González Tremendo Sí Y ese se llama Conservatory Conservatory por él González Conservatory Y cuéntanos un poquito Desde cómo postulaste Hasta que te lo ganaste Ah, lo que pasa es que yo Soy fan de González Y lo sigo en Facebook Cuando uno es fan Y le da me gusta Y apareció esta convocatoria Que era como una convocatoria Abierta a cualquier persona Del mundo Ajá Y para ir a una residencia De 8 días Genial A París Con todo pagado Te pagaban el pasaje Y todo Y ahí va a tener Masterclass De sus amigos famosos Que eran Piches Jarvis Cocker De Paul Tremendo ¿Quién más estaba? Estaba Ibegi La chica de Ibegi Y más gente Y ya leí las bases Y postulé ¿A qué la hago? Era Que había que contestar Una encuesta Había que hablar inglés Tener pasaporte Y hacer como Mandar unas canciones Y hacer un video Como contando Quién era Que tenía que ser creativo Así que dije Ya El David me ayudó Cosa que ella tenía Más o menos Pero igual Cosas así Uno dice ¿Qué voy a hacer? Claro, claro Es que Claro una convocatoria ¿Cuánta gente también lo hizo? Sí, por harta gente Y yo encima Había que poner un hashtag Al video Y podía ir ver Los hashtags Cuando la gente Estaba haciendo los videos Y era como Aparte nunca quedó Muy claro Cuál era el filtro ¿Ya? Nunca dijeron Buscamos a tal persona Que haga tal cosa ¿Cachai? Era como De compositores del mundo No importa Porque al comienzo Al comienzo Creo que hubo un malentendido Como que la gente pensó Ah Es un conservatorio Para pianistas Porque este loco es pianista Entonces mandaron Puros videos Por unos locos Que ponían una partitura Y tocaban piano Y el loco No No Eso no Eso no Era como que quería Por eso decía Raperos Productores Compositores Bla bla ¿Cachai? Y ¿Cómo se llama? Ya pues Mandé la cuestión Y después hubo como una Una Pre-lista De 21 personas Postularon como 800 Y en esa lista de 21 Quedó Quedó otro chileno también Andrés Landón ¿Ya? Un músico Y después Te hacían mandar otra canción Bueno En 10 días Claro Como era fin de año Había que mandar un cover navideño ¿Ya? La verdad Hasta un cover navideño Sí ¿Y de qué hiciste tú? De Gloria Benavides Dale, perfecto Igual Yo encima me confundí Porque yo Mandaron un email Y un video Donde decían como Una canción navideña Yo entendí que podía ser original Claro Y yo estaba la mitad de la semana Porque fue como de una semana a otra Haciendo mi canción original Y mandaron un email Porque supongo que alguien más se confundió también Y tiene que ser un cover Y nos tienen que mandar La referencia La original Claro Y ahí dije Menos tiempo Menos tiempo ¿Cómo se llama? Y... Claro, te quedan 4 días Claro Y lo hice Bueno, esa canción yo la conocía La saqué Intenté hacer algo Nunca estuve segura Si era tan original Porque siempre te pedían originalidad Claro ¿Cachai? Ante todo Sí Y ya la mandé Y después pasó Pasaron el tiempo Y me llamaron por teléfono Qué heavy Me dijeron así Que había quedado Me llamó la man Y era de nuevo La felicidad plena Pero también yo estaba Era súper terrible Porque todo el rato Era como luchar Para no hacerse ilusiones Porque era todo el rato Pensar como Oye esto Puede que no Puede caleta hacer Que no pase nada ¿Cachai? Porque tampoco tenés claro Cuál era el filtro La otra gente Era súper talentosa Entonces no sabí bien Qué buscan Ya Pero la cosa aquí quedé Y después quedé Y fui Y también eso Me ayudó caleta Como para lo de una canción Al día Porque en el fondo Era una residencia Que se trataba De ejercitar Creer en tu primera idea Era todo el rato Composición Kamikaze Era así como ya Había como una Una casa Con un escenario Con todos los instrumentos Y era como ya Ahora tú y tú Van a hacer la canción Que se llama Agua Un, dos, tres Y empiezan a Y empezáis Tenís que hacerlo ¿Cachai? No podís como O sea estaba Y ahí me decían Estaban grabando Todo tipo reality Y era como que no podía Ir a rugar Era súper estresante Que iba a estar todo registrado Todo el proceso creativo De todo Y cuando llegaste al estudio Allá directo O sea llegaste a instalarte Porque esto fue en París Fue en París Llegamos a un hotel Nos jugaron a un hotel Y después era como Ir a una casona Donde se trabajaba Y era todo el día No después de ir al hotel Pero era todo el día Como horario Todo el día Así como de la puta De las nueve de la mañana A las seis de la tarde Pero era súper intenso Porque era todo el rato De ejercicios musicales Masterclass Así O sea imagínate que Tuviste cuántos días De estar ahí Ocho Tenía que ser súper Súper concentrado Tenía que valer la pena Y aparte el día que llegamos Lo conocimos en un concierto Había un concierto De iniciación Y lo conocíamos En el escenario del concierto Así que llegamos En la tarde nos juntábamos Íbamos al concierto Estábamos sentados en el escenario Y él nos presentaba Y decía ¿Por qué nos había elegido? En el escenario Era todo demasiado intenso Me imagino Después de eso Era empezado Todos los días Y después La meta de este workshop Era terminar En otro concierto En el mismo lugar Con nuestras canciones Inventadas En los ejercicios De improvisación ¿Cachai? Entonces era todo Demasiado emociones Demasiado intenso Todo demasiado Todo muy rápido Sí, sí, sí No, imagínate Y después Después ya del escenario Y todo Al otro día Ya taller Y después fuimos Al estudio de Daft Punk Genial Y era una sorpresa Y fuimos Al estudio de Daft Punk Y el chile te dijo Oye, vamos O sea, nos dijo Vamos a un lugar Y de repente fuimos Estamos en el estudio de Daft Punk No pueden sacar fotos No pueden Hacer nada Y ahí hablamos con Thomas Van Halter Uno de los Daft Punk Y fue súper bacán Porque era súper agradable Súper humilde No sé Su experiencia Era súper refrescante Porque igual Está ahí como No sé Era sencillo ¿Cachai? Era de todo Escuchamos un poco A todos Fue como un chorro de agua Tibia Todos queríamos escuchar Algo así Como Esto es jugar ¿Cachai? Es lanzarse Es pasarlo bien Con tus amigos Así que fue demasiado intenso Qué heavy eso Claro Más encima de una banda Que conocía mundialmente Icónica Claro Icónica Desde muchos años Y creo que a todos De cierta manera Nos tocó algo Daft Punk Claro, totalmente Y verlo Y sin máscara Apart Así es No es el robot Tal cual Nos mostró la máscara La tenía ahí Como guardaba en un bolso Así la sacó Cachete Oye, ¿me podés sacar una foto? No No, nadie le dijo Estamos todos Como imagínate En un estado como de shock Así como Claro, eso Aparte Sí, estoy como Estoy aquí No, y de hecho Era como Me podías preguntar cosas Y yo ¿Quién blanco? Así como ¿Quién? ¿Quién le podés preguntar También a gente así? Porque aparte El González Le estaba preguntando Caleta de cosas Y él estaba hablando Caleta de cosas Entonces es como ¿Qué? Como que alguno Me parece chistoso Porque a uno le pregunto A ver ¿Cómo inventaste Esa melodía? Y luego dijo No sé Me había comprado un teclado Estaba webeando Y le salió Todo era así ¿Cachai? Porque tampoco son músicos Así como que estudiaron Están jugando Están jugando Esa es la cuestión Le gustan los cintes Se compra cintes Prueba la wea Sale una wea Y listo ¿Cachai? Claro El asunto La suerte Claro Bueno El tipo francés Entonces como que En otros lugares del mundo Como que se puede lograr De cierta manera Y poder pegarla O sea Como que Comparando acá Es muy difícil comparar Igual Pero En otros lugares Sí se puede lograr No sé Las máquinas no son tan caras Cachai De momento los trabajos Son mejor pagados Tenís más tiempo Cachai De momento De que hay que dedicar Sí Totalmente Pero igual parece que No hablaron de eso Pero por lo que sé Igual ellos viven De un background Acomodado De gente de Versailles Así como Que igual son Igual son de un background Que No se te puente alto Claro No se te puente alto De Francia Claro Entonces igual hay una cosa Que también está ahí Como Y siempre generalmente Igual no quiero decir Que siempre se dé ¿No? Pero generalmente Los músicos Que llegan a ser muy famosos Vienen ya Con un Digamos Chip Sí, no Y aparte con un ¿Cómo que se dice? Ya económicamente bien Claro Porque si empezabas de chico Tienen que comprarte Los sintetizadores Que son carísimos Más allá de eso Yo creo que igual Se puede lograr De alguna manera Con los músicos Pero más allá de eso Yo creo que hay algo Más importante Que poder comprarse una máquina Yo creo que tiene que ver Con la educación Que caché Que esto es bueno Es con Digamos Millonario Yo nací millonario Y con la educación Que le dicen Juan Tú puedes lograr Hacer todo lo que tú quieras Lo que te imagines Da igual Yo creo mucho más posibilidad De otra persona Está más estimulado Por supuesto Caché No sé Vaya al ballet Vaya a escuchar al tío Horacio Sabera Caché Vaya a este otro lado Caché Obviamente Tenés mucha más estimulación Y tenés la confianza De poder lograrlo Lo que quieras Donde quieras Caché Además del camino corto ¿Tú querés un programa Radio Bist? Mi amigo El dueño de la Radio Cero ¿A qué hora? Toma Claro Porque eso es verdad O sea Hay un montón de factores Caché Que implican Más allá de decir Bueno o no Si te puedes comprar una máquina Caché O sea Claro No es tan fácil Claro Y yo creo que también Bueno Estar conociendo las ganas Y estar conociendo En el lugar correcto Y conocer gente correcta Y que después Todos amigos tienen un sello Y así Y va Pero igual Obviamente que si no tenés Como el problema O tenés solucionado La parte económica Obviamente que es mucho más Más fácil Más fácil Yo creo que tenés Tenés mucho más tiempo Dedicarte a lo que realmente Te gusta Y ser más feliz Y si tenés un talento Podés como desarrollarlo más Estar tranquilo Totalmente No sé Como que Y bueno En el país que vivimos Totalmente desiguales Igual ese tema Por ejemplo Respecto a la música No sé Habla mucho Así como que En el fondo Porque claro La mayoría de los músicos No ganamos plata La música Y ¿Cómo lo hacen? ¿Cachai? Claro ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacemos? Como que ese tema No sé Habla mucho Y de repente Encuentro que Faltan instancias Como que hablemos Los músicos Entre los músicos ¿Cachai? Como No sé Y no todos los músicos Están conectados con la SCD Por ejemplo Que un poco repite El mismo patrón de la sociedad Como siempre apoyando A los mismos Siempre lo mismo En su cena SCD ¿Cachai? Como siempre Como que más Como de incluir a gente nueva Siempre es como una cofradía De los mismos Siento Y siento que Hoy día el día de la música Parece Es como un poco El día de la SCD En la música Y que al final ¿Cachai? En vez de decir Como el día de la música Que haya gente tocando En todas las esquinas Que hayan todos ¿Cachai? Como abierto todos los bares Para bandas No sé Claro Al ser algo más transversal Eso Como que no hay transversalidad De hecho es lo mismo Claro O sea Los recitales que hay Tú tenés que ir a buscar Entrada Pero más allá de eso Son las mismas bandas ¿Cachai? O sea Voy a ver a Psycho Voy a ver a No sé Todos los locos raperos No sé Claro ¿Cachai? Y yo hice hartas canciones De una canción al día Que hablan de eso Siempre los mismos Porque Es que Pasa en todos En todos los ámbitos Igual Sí Es bastante Vamos a terminar enojándonos Sí Y bueno Pero es la realidad Pero está bueno hablarlo Por supuesto O sea Yo creo que hay que asumirlo Y hay que Seguir Haciendo lo que a uno Le da sentido Independiente de lo que pase Y Igual tengo una Pequeña fe oculta De que algún día Va a tener sentido O que Ya con que Contaminí a otra persona De tu espíritu Como que eso va a ser Porque es algo positivo O sea Uno hace canciones Y las letras Pueden ser enojadas No sé Pero siempre Va a ser algo Que te hace sentir bien ¿Cachai? Siempre va a ser algo Que va a ser Especie de catarse Claro Siempre algo positivo Entonces como Contaminar la positividad Dentro de este mundo Tan adverso Siempre creo que va a ser Algo bueno Sí Igual soy como De la misma senda Digamos De la misma onda Yo creo que con Con la buena intención Y con la buena onda Yo creo que se llega Mucho más lejos Digamos Y se hace Se hace todo Mucho más amable Que andar en la mala onda O sea Como que Entregando sobre todo Lo que podís dar Si podís aportar en algo Bueno Hacerlo Y es mucho más fácil Además es más agradable Es más rico ¿Cachai? Andar en la buena onda Que andar todo enojado Que se yo O discutiendo estos temas Por supuesto Porque son temas Importantes Bueno igual hay cosas Que enojan Sí Obvio Sí Pero es Poner ese enojo Como por ejemplo En la música Claro Y es como Estás enojado en tu canción Y de repente Estás enojado Y más tu canción Tu letra enojada Puede salir algo Un poco chistoso No sé Como que igual Ser irónico Claro Como ponerlo ahí Y alguien va a escuchar Y decir Oh me siento igual O pienso lo mismo Y ya como que Se va a crear algo Pero igual Ocupar esa energía Del enojo Para hacer cosas Porque no sea algo Que te frene ¿Cachai? Que no sea una frustración Que sea un ascensor Claro Tremendo Oye vamos A otro track Tenemos acá Tengo una lupa Cuéntanos un poquito De ese tema Ah ya es que Después de hacer Una canción al día Me fui en una volada Más extrema Pero que duré poco Decir como Voy a hacer una canción al día Pero a las cinco y media De la mañana Levantarte a las cinco y media De la mañana Como que en un momento Dije Oh me gustó tanto Hacer una canción al día Y me empecé a ocupar Con otras cosas Que no me gustan tanto Como la música Y dije Tengo que hacer algo Para poder hacer igual Las canciones Y dije ya Voy a levantarme A las cinco y media De la mañana Y voy a hacer una canción Al tiro A esa hora Así como Entre media durmiendo Al tiro Me voy a poder Con pijama Prender el computador Sacar el teclado Y voy a hacer una canción Al tiro Y me duré Duré una semana O de la noche Porque Igual es heavy Porque en el fondo Igual podía hacerlo Yo creo que te acostumbré Pero el problema Es que después A las ocho y media Tenés sueño Entonces empecé Como a aislar De la vida Porque la gente La mayoría No se acuesta A las ocho y media Entonces está ahí Como diferente Por eso dije Ya no Pero igual fue bueno Porque también Está ahí con una sensibilidad Totalmente diferente A las cinco y media Como que está ahí De más que sí Claro Como tenés sueño Tenés como menos Estás menos dudoso Estás como más Como ya me lanzo O hago esto Como un zombie ¿Cachai? Ah sí Sí puede ser Sí pues como que Por ejemplo En el tema De la producción ¿No? Cuando vos creas Trabajas de noche O preferís Digamos Es que ahora Cuando tengo tiempo Como que ya entré En un training Que apenas tengo Como espacios libres O ventanas Como que estoy Con el live abierto Porque uso el Ableton Y tengo un cinte Y estoy así Como el espacio que tengo No tengo como Porque como hago Diferentes cosas No tengo un horario fijo Pero cuando fue A las cinco y media Era todos los días A las cinco y media Como que ya me paraba Era levantarse Y me paraba de colegio Sí Sí Y está todo calmado Esa hora Sí Es verdad Sí Oye Esa canción Es una de las que Hice a las cinco y media Genial Entonces tiene otra No sé Otra energía Y otra Otra vibración Es el contexto Puede ser Vamos a ver Tremendo Estamos con Dabalú Acá en Ciudad Sonora Por supuesto Episodio 158 ya Bajo el ladrero De Red Bull Radio Y vamos Con el track titulado Tengo una lupa Sensaciones Vibraciones De las cinco y media De la mañana Es la vida de Dabalú Para todos ustedes Ahí va Pim pam Dele volumen Que la disfrute Tengo una lupa En mi corazón Magnifica afuera Lo de mi interior Hacemos canciones Desde el corazón Tejer los sonidos Es mi colación Tengo una lupa En mi corazón Magnifica afuera La desilusión Hacemos canciones Por la destrucción Tejer los sonidos Es la sanación Y me hace llorar Y me hace llorar Me hace llorar Me hace llorar Duele despertar Y me hace llorar Tengo una lupa En mi corazón Magnifica afuera Magnifica afuera Lo de mi interior Hacemos canciones Desde el corazón Tejer los sonido Tejer los sonidos Tejer los sonidos Es mi colación Tengo una lupa En mi corazón Magnifica afuera Magnifica afuera La desilusión Hacemos canciones Por la destrucción Tejer los sonidos Es mi colación Tengo una lupa En mi corazón Magnifica afuera La desilusión Hacemos canciones Gia Hola Ya estamos de vuelta Le íbamos a pillar justo ahí En el off Claro Estaba hablando Por supuesto Qué bueno ¿De qué estaban hablando? Ah, de máquinas ¿Cosa de producción? Sí, de producción Estábamos hablando De lo de Con qué producís Básicamente Con qué armás Tus bases O sea, con live Y como Le decía ahí Que, por ejemplo Me gusta una batería Y la copio Como que ya Pero no saco el tempo No sé Claro Veo que tiene Escucho Como que copio Un poco la batería Y después Veo algunos elementos De la original Que me gustan Y le agrego Otras cosas Pero eso Pero eso Estamos hablando Que sería bueno Con máquina Claro Sí, sí, sí Con más análogo Sí, me gustaría Algún día Hacer eso Claro, una maquinita Un otra machine De repente Sí Pero Componer todo Con la máquina Claro Sin computadoras Claro Me gustaría mucho Igual yo tengo un ciente De todas las otras cosas Las toco con un ciente Que igual es un ciente Con los sonidos del ciente Pero es más cuando hago Como composición Como más Que tiene que ver Con acordes Con cosas así Pero eso De a poquito Hice armando la nave Y que uno Aparte uno haciendo La cuestión Todos los días Uno aprende caleta Y eso encuentro yo Que es que la cuestión Es que Onda Aparte Andai como Como que Lo tenía así Como más En la punta de la lengua Como que está ahí así Como agarrando la idea No sé Es que Pero es más cómodo Igual trabajar Por ejemplo Con alguna máquina Te da eso La más cómoda No sé si es mejor O peor Lo que veníamos hablando Siempre Se da este debate De qué es mejor Digital o anal Pero claro Al final Es en cada uno No sé A mí capaz Que me parece más cómodo Trabajar la batería En algo Con una máquina de ritmo Solamente por comodidad Porque sea mejor La puedes tocar Tal cual Y te da como más No sé Human feel Como te más Te soltá un poco más Igual el tema Pero si no Bueno acá estamos Pero si no Si no A mí me parece Más o menos parecido Trabajar con compu Pero sí Obviamente sería Ideal trabajar Solamente con máquina Sí Me encantaría Pero claro Las cuerdas No sé Esta canción había un bajo Ese lo toqué de verdad Igual a veces hago bajos Con el cinte Pero tengo un bajo Me gusta el bajo Pero por ejemplo El bajo No sé Yo no sé tocar No diría como Soy bajista También algo viene intuitivo O sea Claro Podría saber Que esto suena bien Esto suena mal Al final Sí es verdad Claro también encuentro Que es bacán creer En la intuición Tal cual Porque también cuando uno escucha Uno no está como Ay a ver Qué progresión de acordes ¿Cachai? Como Si la canción es buena Te va a gustar Como Sí Encuentro Y sí O sea Vais sacando sonido A medida que vais Haciendo también Claro Pasaba No sé A veces empezaba También con el teclado Cuando estaba tocando Con mi hermano Y vais probando Nomás De repente suena bien Esto me gustó No sé Tres notitas Claro Listo Y la repetí Y bueno Listo Ya está Es como que tampoco Muchas vueltas Tampoco uno No sé Un gran pianista Entonces como que Con eso Está bien No necesitáis más Y también De repente ser un gran pianista Te puede correr en contra O sea Como que en el fondo Yo creo que es como cocinar Como que tenés que saber Cuántas sales charles En qué momento poner el ajo No sé Cachai Es como que tenés que saber En qué orden van Cuándo No sé Es saber dosificar Genial Oye bueno Lo que he tenido Bueno de esta conversación Es que uno va hablando Un montón de todo Cachai Pero Aparte de todo este trabajo Hay estado en diferentes lugares Digamos Tadalú Colectivo Eterio Julia Ross Cachai La chica King Kong Ah si Es un grupo Actual Más o menos Quería cuéntanos un poquito de eso También estuviste Con el programa de radio Ah que chica King Kong Un programa súper secreto Porque pasó que En todos los grupos Tenía que cantar Inventar letras Es como lo que más me cuesta O sea Ahora con el ejercicio diario Me está costando menos Pero siempre como que Quería hacer un grupo Donde yo hiciera Toda la música Y no cantara nada Ni me preocupara de nada Nada de las voces Solo Solo la producción Cachai La música Y Por eso me junté con una amiga Que tenía un grupo Que se acabó Y armamos ese proyecto Chica King Kong Bacán Donde ella inventa Inventa las letras Inventa las melodías vocales Y yo hago La parte musical Perfecto Y como vais trabajando ¿Le mandáis tú? Sí Yo le mando como una maqueta Y ella Después Me maquetea las voces Cachai Y también es bueno Porque aparte De hacer composición Así como Ahí he ocupado más samples También he tratado un poco Hacer algo diferente Yo no sampleo tanto Pero es ampliar baterías De otros grupos Tocar como algo Un poco más indefinido Y también he hecho Composiciones como Guitarra abajo Que lo compongo todo yo Y después le digo a ella Como Ay aprendete Cachai Entonces como que Encuentro que es bacán Estar en ese lado también Me gusta Genial Claro Es otro ejercicio Sí O sea Estás totalmente aprendiendo De las dos maneras Estás componiendo todo Ahora este mes Está ahí justo en eso ¿Ya sacaste el tema El de hoy? El de hoy no Tengo la mitad Tengo que llegar a terminar Ante las dos Hay tiempo todavía Igual Sí Vamos a estar pendientes Bueno esta es la última Colita del programa Así que ahí te vamos a liberar Para que vay A la producción A trabajar mi tema Claro Entonces estáis con la producción Escribiendo Una vez al día Que es heavy Sí Un ejercicio re bueno Igual Perfecto Después claro Cada vez te vas a ir superando O vais aprendiendo Vais probando Diferentes estilos Yo también intento Como hacer cosas diferentes Aunque a veces estoy como Ay Pues siempre me tengo Que agarrar de otra idea Como una inspiración A veces me Estoy como muy escuchando Lo que yo hice Y me cuesta como Agarrar de otra cuestión Pero Encuentro que Pucha Aguante la disciplina ¿Cachai? Que es como La única manera Siento también Que la música viene Un oficio Como que Si no lo haces Harto Como ¿Cómo voy a mejorar? Bueno Ahora creo que todo Es así igual Como En el fondo Uno No nace con un don ¿Cachai? Cuando hay gente que dice Oh yo nunca podría Cantar Porque no nací con el don Que naciste tú Y como ¿Qué onda? Así No es un don ¿Cachai? Nada es un don Es como Es trabajo nomás ¿Cachai? Hacerlo Hacerlo mal Hacerlo mal Hasta que lo veas Siendo mejor En algún momento Te va a salir bien Claro Y ahí insistir Insistir Hacerlo Y si te gusta Y eso le dicen Que la pasión Como que lo haces A pesar de todo Vaya a mejorar Claro Que no podís dejar De hacerlo Claro Porque para ti es necesario Independiente Si te haces mega famoso Si no te haces mega famoso Si tenés millones de seguidores Si no Lo haces igual Porque le da sentido A tu vida Totalmente Entonces Es la resistencia Eso hay que No sé Agarrarse de eso Y hacer las cosas Que uno tiene Intuición de hacer ¿Cachai? Bacana Y abojo Para toda la gente Que nos está escuchando Anote Saque de su corazoncito Todo lo que tiene Oye De esto Para volver un poco Con el tema El conservatorio ¿Qué sacaste de ahí De todo ese rollo De haber estado Ocho días Allá en París Con haber conocido Hasta grandes personalidades De la música Tremendo Imagínate estar en el estudio De la pan y mi té Y podías hacer un camino No sé Entre 80 ¿Cachai? Y mirar todo Y decir La casa En los discos Guau ¿Qué experiencia Digamos Que te lleváis tú de ahí En lo personal? Ah, o sea Como obviamente Decir Soy compositora Creerme el cuento ¿Cachai? Como que siempre Estás dudando Y siempre aquí El ambiente es tan hostil Estás en un ambiente Pero tan hostil ¿Cachai? Que cuesta Cuesta estar de pie Y pasan estas cosas Y decís como Loco No estoy equivocada ¿Cachai? Onda no sé Mi músico favorito Me eligió ¿Cachai? Y estábamos ahí Y si me eligió Por algo ¿Cachai? Porque Eso es aquí Como creer En mí Y también Todo este aprendizaje De creer En la primera idea Porque mucho El workshop Se basaba en eso Como El loco No sé Si conocen Esa canción De James Blake There's a limit To your love La más famosa De James Blake Bueno La compuso González ¿Cachai? Como que Y contaba Que él la compuso Con Feist Su amiga Como Así como Ya vamos a hacer Una canción Que se llame así Un, dos, tres Ya Como la primera idea ¿Cachai? Y ahora la voy a Como un mega hit mundial Entonces En el fondo Eso Como creer En tu primera idea En tus capacidades Claro No es echar siempre Porque suele pasar A mí me pasa Un proyecto Y después lo tiro Dejo tirado a la mierda Esa es la cuestión No te gusta Y después Capaz que No sé Otra persona Le gustó A mí me pasa Que yo Los temas Y no me gustan Más Los odios Termino odiando Todas las cosas Que hago Y otra gente Ay no Que puse Está buenísimo Y me da vergüenza Después Pero bueno Son cosas Que es como vos decías Hay que creer en uno mismo Porque capaz que A otra persona Le puede gustar Y también un poco Como eso Como hacer el tema Y decir Ya el tema está ahí Así como no cuestionárselo tanto De repente también Yo siento que A harto amigos Compositores Le pasa eso Que no les gustan O como que les cuesta Caleta concretizar algo Porque no les gusta O van a pensar Que es una mierda O eso también pasa Igual Sí Como esa inseguridad De pensar Lo que otros van a pensar En el fondo Uy eso te mata Yo creo que hay que ser Como No sé Como tener un collar Isabelino O como los caballos De carrera Que estoy Como Yo siempre me siento Así como Como caballo de carrera Como solo viendo Qué es lo que te gusta Y qué es lo que Tiene sentido Para ti hacer Más que como pensar Qué va a pasar Porque también Están las expectativas Cachai Como no sé Yo fui a esta mansa cuestión Estuve con los mansos famosos Y también como Llegar acá No pasa nada Cachai No cambia nada Tengo que rogar Para que me haga una entrevista En la radio Y no me la dan Cachai Entonces como que En el fondo También luchar Contra las expectativas Cachai Es como que Es que Como te baja también De alguna manera Pero claro Como decís Uno siempre va a terminar Haciendo lo que le gusta Y por eso Seguimos haciendo todo esto Y lo que tiene sentido Para uno Y que en el fondo También uno O sea Ahí se da cuenta Que también Cómo funcionan las cosas Cachai Porque no sé Yo siento que igual Fue una cuestión importante A cagar Y que después Llegar acá Es como Seguirla Porfa Me ponía Es como No debería ser Cachai Yo siento Pero en el fondo También decís Tampoco puedo esperar A que los locos Cachai O sea Yo tengo que seguir Mi camino Cachai Aunque igual Como mi reflexión Es que igual Me gustaría Me gustaría un tiempo Irme Porque también Digo Irme un rato El tema es que pasa Siempre lo mismo Uno se va Un artista nacional Se va Le va bien en otro lugar Y después vuelve Y ahí sí Te dan pelota Y sí Te reconocen Todo lo que hiciste Y siempre pasa Y eso no tendría que pasar Porque si no eso Siempre todos los artistas grandes Se van Se terminan yendo La fuga de cerebro Sí Pero en el fondo Es como por gente Como el señor Hurgensen Como Cachai Como esos señores Que están ahí Que tú no sabés Como esas vacas sagradas Que no ven nada Que no están nada Y en el fondo Están como taponeando Todo lo que está pasando Cachai Como que están como Mediéndote Ah no Te herí exitoso Si herís como No sé Como J Balvin Cachai Y en el fondo Como que te están comparando Con J Balvin Con Rihanna ¿Cuántas visitas Tiene en tu website? Entonces como que en el fondo Es como Es la gallina o el huevo Cachai Como que No sé Pero también La vida ahora Y los años pasan ahora Entonces uno tiene que verlo por uno O sea yo no puedo seguir esperando No claro Por lo que decís tú Y eso que a mí me pasó O sea yo fui Estuve en el estudio de Aspang Y más encima tengo que rogar Así como Oye loco Entrevístame en cooperativa Porfa En el programa de música chilena Y es como No te responden No te responden Entonces como Cachai Como que no No puede ser O sea no Entonces como que en el fondo Por eso yo creo O sea mi meta Como en un corto plazo quizás E irme un tiempo Porque allá sí No sé si voy a llegar Y voy a ser famosa Tampoco allá Pero al menos Pero retroalimentarte también Está en otro lugar También puedes vivir la vida musical Quiero decir como loco Voy a hacer una gira Voy a tocar 20 días seguido Y eso también es crecimiento Obvio Voy a tocar 20 días Y me van a pagar los 20 días Y no voy a gastar plata En mi bolsillo Para viajar tocando Y voy a hacer contacto Y voy a sacar un vinilo Porque allá sí la gente Si saca vinilo Un sello Lo va a destruir Que hasta aquí podís como Tal cual Despegar un poco De ahí puede funcionar Y aquí es como Cuesta mucho En Sudamérica Lamentablemente Vamos a tener que ir No sé El programa No sé Italia Delfia Francia Vayámonos a Berlín Vamos a Berlín A Ciudad Sonora Pero así en habla hispana Igual Para la comunidad latina Claro Totalmente Hay mucha gente Viendo Vamos todos Por eso se van Porque está ahí como Que al final Sí, sí Yo lo entiendo Como No sé No podís rogar O sea Cachai Como que Ya ¿Qué otra prueba Tenés que No podés seguir Gastando Luchando Otra la corriente Sabiendo lo que es Es la realidad La gente que está En el poder Es la gente Que no tendría que estar Y la gente que no está La gente que tendría que estar Si siempre lo hablo Igual Sí Y con estas reflexiones Nos vamos Se está acabando el programa La verdad que podríamos Haber estado Podríamos haber seguido Hablando Un programa también contigo Cuatro horas Por el durado Cinco horas Y podríamos Y aquí O sea hasta las tres de la mañana ¿Te imagináis? Pero bueno En los momentos Tengo que ir a hacer mi canción No podemos Tenés que ir a hacer tu canción Terminar antes las doce Oye muchas gracias Por haber estado acá Gracias por invitarme Chiquillos Un gustazo Un gustazo Sigan así Y sigan Hay que seguir Yo también voy a seguir Ustedes van a seguir Vamos a seguir No vamos a parar Aunque los indicados Estén ahí arriba Vamos a seguir Esta es la resistencia Por eso estamos acá también Resistencia de avanzada Como decía el otro día Ya 158 capítulos Astro Caglia Muy bien De resistencia Sí Acá el señor Oye El lunes Bueno una invitación El lunes Nos vemos ahí La plataforma Antigravitacional Que va a estar El chiquillo Ahí de parte Perdiendo el espacio Con Astro Caglia Que estuvo en el programa pasado También promocionando Todo esto No La verdad No sé cuánto está La estrada Pero bueno Ahí en la sala máster Va a estar El montaña extendida Y dos bandas más Bacana Y el Astro Caglia También resistiendo Sí Empezó de nuevo La resistencia Así que vamos a estar allá Por supuesto Ustedes pueden ver El afiche Y todo lo que está sucediendo En Facebook Búsquenlo ahí La plataforma Antigravitacional Número 3 Así que nosotros Vamos a estar ahí Por supuesto Vacilando Porque no vamos a trabajar Para mirar Carretear Así que Espérenos allá Y nos vemos A toda la gente Que quiera ir ¿Dónde te podemos encontrar Dadaluz? Danos tus coordenadas Bueno tengo Una página web Que no uso tanto Dadaluz.c Pero las redes Las uso harto Facebook Me buscan por Dadaluz Instagram Dadaluz guión bajo Twitter Dadaluz Todo Dadaluz Perfecto Y ahí están Mis links A todas mis cosas Y ahí Por ejemplo En Instagram Están tus canciones ¿No? O sea ¿Dónde las subís? Estoy en Spotify Ajá Pero siempre pongo ¿Dónde estoy? Mis canciones están en Spotify Las que están De todos los días Ah En SoundCloud Ah perfecto Ah Muy bien Sí SoundCloud Muy bien SoundCloud.com Dadaluz Ahí Bueno igual estoy En mi Instagram Poniendo información De la canción al día Pero están en mi SoundCloud Ahí las voy subiendo Genial Vamos a chequearla entonces Vamos a ir escuchando Vamos a acompañarte En esta noche Que se decida Sonora En este canal Claro Quiero nombrir nomás Al final ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sería bueno Sería bacán Oye Bueno muchas gracias Soy tu fan Yo te lo dije Gracias Me encanta tu trabajo Me encanta la música que hacía Hace tiempo que queríamos tener este programa La verdad Así que La raja Y nos vamos a despedir Con World for Territory Un track gigante Que lo vacilamos en España ¿Te acordás? Con el Erbo Que terminamos en un montoncito gigante No sé Hace mucho tiempo Estuvo bacán Así que vamos a despedir Con ese track Y nos vemos Si nos escuchamos En el próximo episodio Y ya vamos a ir subiendo La cartelera mensual De lo que va a ser octubre Sí Y aquí a poquito Pero viene para acá El Nico Castro Perfecto De Tierra para adelante La semana que viene Sí Así que Él tiene el programa el martes Y el miércoles Va a tener que venir para acá de nuevo Así que aquí lo vamos a tener Buenísimo Para todos ustedes Así que nos vemos Y nos escuchamos En el próximo Ciudad Sonora Y a 159 Muchas gracias Chao Gracias Gracias por invitarme Muchas gracias Chao chiqui Que estén bien Oye Ah nos despedimos Con el tremendo track Por supuesto Así que ahí están Todas las coordenadas Y nos vemos En el próximo episodio Que disfruten Chao Chao amigo Chao Que estés muy bien Chao chao Muchas gracias Por la sintonía Muchas gracias Quisiera ser actriz de Giphy Y postearte letras Comparenta La visori Y a mí que me gustaba Sepulter a War For Territory Quisiera ser actriz de Giphy Y postearte letras Comparenta La visori Y a mí que me gustaba Sepulter a War For Territory Por internet Te conocí Me agregaste Y yo accedí Pasó el tiempo Y nunca entendí Esto es un viaje En el equipaje Traes ropa Traigo traje Esto es verdad No es un montaje Y tampoco unos bullying Que terminan en chantaje Y no me das gol ahora Justo que ya me compré el pasaje Un like una vez me diste Y en Giphy Tu mensaje repetiste Hace cuantos frames Que me escribiste Favorit Y ese tweet Que dijiste Quisiera ser actriz de Giphy Y postearte letras Comparenta La visori Y a mí que me gustaba Sepulter a War For Territory Quisiera ser actriz de Giphy Y postearte letras Comparenta La visori Y a mí que me gustaba Sepulter a War For Territory Joven y metalera Joven y panroquera Antes de la internet Existía una vieja era Yo no sé qué es mejor Yo no sé lo que era De la internet Somos ahora Las prisioneras De la internet Somos ahora Las prisioneras Eras 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 De la internet Somos ahora Las prisioneras De la internet Somos ahora Las prisioneras Las prisioneras Las prisioneras Las prisioneras Las prisioneras Las prisioneras Quisiera ser actriz de Giphy Y postearte letras Comparenta La visori Y a mí que me gustaba Sepulter a War For Territory Quisiera ser actriz de Giphy Y postearte letras Comparenta La visori Y a mí que me gustaba Sepulter a War For Territory ¡Suscríbete! 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 Gracias.